contiene subtítulos de apoyo. Mucho no, pero no me fue tan bien como a vos. Víctor, vea que no es mentira, es que me voy a las 5 de la mañana, ya compro el tiquete, todo. Espaciecito, que se le oye más bonito. Yo soy una persona seria, pero yo no voy a regalar mi plata. Víctor, yo le mando esa plata a España. No, mi amor. ¿Cómo se llama? La muchacha alegre. Siempre que está montada en la bicicleta, está sonriendo. Ey, vení. Si querés, nos tomamos una gaseosita o algo, ¿no? Usted coge el pan y lo abre por la mitad y le pone la empanada. Merosa. Mirá que el uno está. Un amigo cuentero decía que todos los sueños no realizados iban a parar allá. Lo que pasa es que mi mamá está enferma. Ey, si querés, te acompaño. ¿A dónde? Pues allá donde tu mamá. Necesito que me preste plata. ¿Qué pasó con el japonés que me habías dicho? Eso no se puede, usted sabe que no se puede. Necesito ese servicio, por favor. Ey, se me va a lo parir un mal bajito, un payaso. Ese platica se está vivo, ¿no? Ayúdame. Es el último favor que te estoy pidiendo. Lo siento, mi amor. Yasmín cogió ese servicio. Hola. Yasmín, mucho gusto. ¿Vos qué estás haciendo acá? ¿Vos qué estás haciendo acá? Ac자 y las me missou. ¿Vos qué estás haciendo? Claro, yo estoy apoyándolo. El edificio. ¿Vos qué estás haciendo acá? ¿Vos qué estás haciendo? ¡No, pues yo te socha este ejercicio. ¿Vos qué te ayudó? ¿Vos qué estás haciendo? ¿Vos qué estás haciendo? ¡Vo qué te mató! En este especial de microprogramas estará con nosotros una persona que participó en grandes producciones, como Los Colores de la Montaña y Eso que Llaman Amor. Este es Carlos César. El largometraje Eso que Llaman Amor trata de tres historias que suceden en Medellín, un día de madres, y bueno, por supuesto que hablan del amor, pero sobre todo el amor de los padres a los hijos. Entonces, son historias, digamos, cotidianas con personajes, unas vías pequeñas, muy cotidianos, a los cuales yo sigo durante 24 horas, ¿no? Entonces, a veces la historia se cruza, a veces los personajes también se cruzan. Y bueno, es una visión, digamos, personal del amor, quizás no muy alegre, no muy optimista, que tiene también otro protagonista muy importante, que es la ciudad de Medellín, como trasfondo de estas historias, ¿no? ¿Cómo se llama? La muchacha alegre. Siempre que está montada en la bicicleta está sonriendo. ¡Ey, vení! Si querés, nos tomamos una gaseosita o algo, ¿no? No, pero usted coge el pan y lo abre por la mitad y le pone la empanada. ¡Mero Sánchez! Bueno, eso que llaman amor es un poco, pues, yo creo que ya el título dice un poco como esa visión mía que presento sobre el amor, pues, es una visión un poco, tal vez, pesimista, pero también, pues, muy realista, también muy humana, ¿no? Bueno, pues, las tres historias, digamos, que tocan el amor, por ejemplo, hay una historia de unos, de estatuas humanas, de unos personajes, de los que, pues, que vemos en el común, en el centro de Medellín, en la oriental, y, digamos, que esos personajes se conocen esa noche a medida que se quitan los disfraces, se están conociendo como personas, que es como, digamos, una metáfora del amor, ¿cierto? que a medida que ellos se van conociendo, digamos, que se acaba ese enamoramiento, pero también está esa visión humana de amor, ¿no? Y, bueno, hay otros tipos de amor ahí en la película, pero la idea es como encontrar a través de estas historias como una metáfora de eso que llaman amor, ¿no? ¿Y por qué no te quedas en Medellín? Esto es buena plaza aquí. No. ¿Quedes quedarme aquí? ¿Ah? Pues, aquí viene mucho extranjero. ¡Ah! ¿No? No. Si, querido, yo te ayudo a conseguir así como lugares para que trabajes. El primo mío me enseñó muchos lugares para camellar. Me imagino. No, Selenita, lo que pasa es que mi mamá está enferma. ¿Enferma? Sí, está muy mal. Bueno, estas historias de largometraje, eso que llaman amor, pues, historias tomadas de la realidad son, en realidad son ficción, no son, pues, no son autobiográficas, no les pasó a alguien, pero también al mismo tiempo le pasó a muchas personas, a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, hay una historia, una señora que se lleva los restos de su hijo para la casa porque el cementerio lo van a tumbar, a derruir. Y yo pensaba, por ejemplo, en muchas madres, ahora que les están entregando como esos restos en unas cajas que la fiscalía los llama a una iglesia o a un sitio para entregarle los restos de un montón de gente de muertos que ha tenido este país y he pensado también que pasaría cuando una mamá llega con su hijo de nuevo a su casa pero ya en una caja, ¿cierto? Entonces, son realmente historias que le ha pasado a mucha gente, una chica que quiere reencontrarse con su hija en el exterior, la historia de dos estados humanos que se conocen una noche, ¿no? que quieren como enamorarse esa noche, ¿no? Entonces, son historias que tú las ves y dices, sí, pues, podrían pasar, podría pasarle, no sé, a alguien que yo conozco, a un vecino, a un vecino podría pasarle, ¿cierto? Es como historias cotidianas que podrían pasar en cualquier sitio de Medellín. En Largo de Traje eso que llaman amor, yo creo que más o menos tuvimos un equipo de 45 personas, quizás 50 con los actores que más o menos iban y venían, pero si fue una producción más o menos de 50 personas rodamos durante casi seis semanas en Medellín. En eso que llaman amor, pues, hay una mezcla de actores naturales y actores profesionales, digamos que siempre mi primer largometraje Los colores de la montaña había usado actores naturales y digamos que hay una predilección por los actores naturales, pero como están en historias más intimistas que sucedían en espacios más cerrados, pues, pensé que también actores con formación podían tener que había en esta película y así fue, yo creo que la mitad de los actores son profesionales y la otra son lo que llamamos actores naturales, lo que no quiere decir pues que los otros sean actores antinaturales, sino que bueno, los llamamos un poco así porque digamos que son actores que tienen que tienen una pues como un talento natural, pero que no han tenido una formación, pero creo que el cine colombiano ha hecho ya mucho como esta prueba de mezclar actores naturales y profesionales que parece como un poco traumática o que podría ser difícil y ha funcionado muy bien, hay muy buenos ejemplos en el cine colombiano esta mezcla de actores profesionales y actores naturales, así como también hay películas muy buenas con actores naturales y así como hay películas muy buenas solo con actores profesionales, pues nadie haría por ejemplo, no sé, una comedia con actores naturales. Eso que llaman amor estuve en cartelera seis semanas, seis semanas y se hizo aproximadamente no sé, como unos 10.000, 11.000 espectadores. Yo no tengo derecho a nada con ello, yo lo voy a poner, usted me va a pesar la plata, yo lo pongo, ¿cuánto le necesito? Un perro, un millón, a poner ahora a aquel el... ¿el borracho? Sí, ¿cuántos días se lo puede hacer? Estuve, que está muy mal. Yo pienso que en el cine colombiano la pregunta en este momento es, ¿qué hacer para que el público conecte con las películas que estamos haciendo con el cine colombiano? Esa es como la gran pregunta, unos dicen que falta más formación de públicos, o sea, que el público haga más cursos, que haya más festivales, que haya más formación académica, otros dicen que bueno, que lo que pasa es que el cine colombiano tiene unas temáticas muy repetitivas y que por eso el público no va, lo cual no es cierto, si tú miras las últimas películas colombianas ves que hay de todo, hay comedia, hay drama, hay thriller, esta película es de animación, otras personas dicen que no es que sean nuestras películas no es que sean lentas sino que es que la gente no tiene tiempo para ver nuestras películas, o sea, está acostumbrado a una especie de cine un poco más de entretenimiento, más el cine pues de Hollywood, no sé, pues es importante pues que un país tenga cine, como decía, algún cine, hasta por ahí, un país sin cine es como una familia sin álbum de fotografías, entonces es muy importante pues que tengamos cine para que nos veamos en nuestro cine, para que nos veamos, el cine es como un espejo donde nosotros nos reconocemos como sociedad, como país, como cultura. Bueno, hacer cine en Colombia pienso que hasta hace unos 12 años, 13 años era prácticamente imposible, se hacían dos o tres largometrales al año, pienso por ejemplo que mi generación fue una generación que no tuvo suerte con el cine porque a mí no me tocó focine y la ley de cine me tocó digamos ya un poquito mayorcito nuestra generación, pero gracias a esa ley de cine que es la 814 pues hemos podido empezar a hacer cine, antes se hacían tres, cuatro películas al año, ahora creo que el año pasado se estrenaron 42 largometrajes, entonces eso ha ayudado mucho, ha impulsado mucho el cine nacional, lo otro pues es que las nuevas tecnologías han democratizado mucho el cine, quiere decir que han bajado los costos y entonces creo que esas dos variables pues han ayudado mucho a la cinematografía nacional y a la cinematografía de todos los países, el problema ahora es que quizás ya se están empezando a hacer muchas películas, lo cual pues está muy bien, pero lo cual quiere decir que también esas películas va a ser cada día más, cada día va a ser más difícil mostrarlas, hacerlas visibles para un público, pero yo creo que el cine colombiano está pasando por su época de oro. Pero por qué no negra pensar en el niño, mi vida, mira que las cosas pueden cambiar, pueden mejorar, siento mi goleadorcito, siento que sí, mira, ¿qué decís Beatriz? ¿no? ¿qué? ¿está? ¿no? ¿ya te sacaste de llegar y ya te vas a ir? Ay, no, siempre es con lo mismo, qué perezo. Pero le quiero estar con el niño un rato, Beatriz. Ay, soy muy cabellete, a ver. Beatriz, vos siempre lo mismo, pensá las cosas, ¿sí? Beatriz, Beatriz. Bueno, eso que llaman amor tuvo varios socios, pues el más importante fue el premio del FDC, que es el que otorga el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, pero bueno, tuvimos algunas ayudas también de un fondo suizo, también de un poco de RCN, la Comisión Fílmica, ahí juntando la plática a poquitos pudimos finalmente hacer eso que llaman amor, como se hace en todas las películas independientes, lo que llaman cine de arte, aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, es muy importante que la televisión y el cine se unan, como lo han hecho ya muchas veces, es un matrimonio bastante, que ha dado muy buenos resultados, entonces, por la televisión se han pasado muchas, por ejemplo, mis películas se han pasado mucho por la televisión, por ejemplo, los colores, se ha pasado por RCN, o sea, que es un, la televisión es un medio muy importante para dar a conocer, pues, los trabajos audiovisuales de los directores, ¿cierto? También, en otros países la televisión ha sido como un medio por el cual los cineastas han obtenido financiación para hacer sus películas, entonces, o sea, el cine y la televisión es un buen matrimonio que me parece que hay que fomentar, que hay que siempre, pues, digamos, engrandecer, que puede hacer también parte del negocio y que puede traer siempre cosas muy buenas para ambas partes, ¿no? Bueno, el amor no tiene límites, tú sabes que, bueno, un director cuando hace su película es como un hijo que ya tú lo entregas a unos exhibidores, a unos distribuidores y ellos, pues, se ocupan de que la película pues tenga un look chévere, que la persona cuando llegue, tú sabes que la mayoría de las personas cuando llegan, escogen la película es cuando llegan a las salas del cine, al múltiples y eso, entonces, pues, yo creo que toda esa parte se ocupan los exhibidores y los distribuidores de hacer como todo ese marketing y todo eso y, bueno, en este caso, el distribuidor de la película le pareció chévere ponerle esa frase del amor no tiene límites, que, pues, es cierto, ¿no? Esa plática siempre dijo yo. Ayúdame, es el último favor que te estoy pidiendo. Y lo siento, mi amor, Yasmín confió su servicio. Hola, Yasmín, mucho gusto. Pues, un director para ser bueno en lo que hace, pues, lo que debe tener es, pues, en el caso del cine, yo pienso que un director debe saber de muchas cosas, Debe estudiar mucho, un director de cine debe saber de música, debe saber de teatro, debe saber de literatura, debe tener, pues, rigor, debe ser muy terco, ¿cierto? Porque hacer una película es un ejercicio de terquedad. Hay un director argentino que decía que el cine es el arte de esperar, entonces, pues, sí debe tener también claro qué tipo de cine quiere hacer, ¿cierto? O sea, hay un cine, Tarkovsky decía que el cine es un hijo bastardo de la industria del arte, entonces, si uno quiere realmente utilizar el cine como medio de expresión personal, pues, debe tener claro eso también, ¿cierto? Y qué es lo que quiere expresar y si uno realmente tiene como un vacío o una cosa, una necesidad de comunicación para expresarlo a través del arte, ¿cierto? Debe ser esa una pregunta más importante que si, pues, que si lo del éxito o si ir a 100 festivales y eso, la pregunta real de un cineasta es, bueno, yo quiero el cine para expresar algo más, como cualquier artista, como un pintor necesita el lienzo para pintar y expresarse personalmente o un escritor la pluma, ¿no? Pues, desde mi experiencia lo único que se necesita, como decía un cineasta, hacía mucho tiempo para hacer una película y ahora más que nunca es una cámara y una idea. Yo pienso que si tú tienes un buen guión, ese guión de alguna manera siempre se va a realizar o se va a convertir en película. Para mí, digamos que las etapas más importantes para hacer una película son el guión, el casting y el montaje. Si uno empieza con un buen guión, seguro que va a tener muy buena película. Entonces, tener rigor, pues, riesgo y sobre todo disciplina y creer en lo que uno hace, que es una frase absolutamente cajón, pero es verdad, ¿cierto? Y también con el tiempo pasa que como los proyectos se demoran tanto que una vez es como en los colores de la montaña, yo me demoré diez años haciendo la película, pues, hay que conservar como esa llama y ese deseo, primero, que uno lo lleva a hacer una película y no tratar de perder eso. Eso es lo que a mí me parece más difícil en el cine, ¿no? Que uno lo mueve algo, eso que es como lo bonito de hacer una película, pero a veces con el tiempo uno finalmente ya cuando va a rodar dice, bueno, ¿para qué era que quería yo rodar esta película? Es importante como la tenacidad y bueno, y esa cosa que dicen que nosotros los cineastas somos profesión concursante, ¿no? Tenemos que concursar todo el tiempo. Bueno, eso que llaman amor va a estar ahora disponible en una plataforma muy interesante que se llama Retina Latina, que es un experimento donde se han puesto películas latinoamericanas o de buena parte de Latinoamérica y va a estar disponible creo que en un mes va a estar disponible ahí, también están los colores de la montaña ahí, entonces es un lugar chévere, pues no solo por ver mi película sino que hay películas de realizadores muy bellas ahí, colombianos y de otros países. Pues este film, como realmente las historias son casi, pues es muy difícil contar una historia que ya no se haya hecho digamos que la anécdota pues no es importante en una película, lo importante en una película es la mirada del director y bueno, que si se supone que yo he hecho esta película con honestidad como con todo el deseo y digamos el rigor que me permite o que he querido meterle a la película pues ahí debo estar yo, debo estar la mirada mía sobre unos personajes, mi sensibilidad sobre esos personajes y sobre ciertos temas y yo pienso pues que por eso esta y otras películas es por las que uno pues finalmente acude al cine para ver la humanidad de los personajes, la mirada pues está también retratada la ciudad, qué chévere y bueno, yo creo que por eso es interesante eso que se llama Namor. No tengo derecho a nadar con ellos, yo lo voy a poner, usted me va a pesar la plata, yo lo pongo. ¿Cuánto le necesito? Un peso, un millón. ¿A poner ahora aquel el borracho? Sí, ¿cuánto quieres? Estuve tres días. Bien. Más, Erika, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿y tú? Bien, venga, mami, que le tengo que comentar algo. Se presentó un inconveniente con el monito de la visa, entonces, ven, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, el monito de la visa me tocó darle mil dólares más de mi bolsillo para que me puedan regalar el pasaporte. Hácelo, maestro. Erika. Señoras, señoritas, señores, muy buenos días. Vengo a regalarles un poquito de mi talento para que me puedan colaborar con una monedita ya que no encuentro otra forma de trabajar sino así cantando en los buses. Hoy día a las madres, quiero encargar esta canción a las madres. A ti, madrecita, yo vengo a decirte con todo cariño me diste la vida, yo soy tu retoño porque de tu vientre naciera mi vida. Sentiste el dolor, por eso tú eres la estrella más linda que brilla en el cielo. Que Dios te bendiga por toda la vida, oh madre querida. Regalas una moneda, me ayudas por favor con una moneda, muchas gracias. Tengo hambre, muchas gracias. Regalas una moneda, por favor, me ayudas. Muchas gracias. Yo quiero que te montaras, yo quiero que te montaras, Déjame trabajar, hombre. Te vas a encomojar la gente, hombre. ajabro sin trabajo, no tengo hambre, me ha regalado, pues vamos. Bueno, mi señora, ¿cómo está? Buenos días Buenos ¿Esta es la doliente de esos resticos? Son los restos del hijo mío ¿Usted no sabía que estamos desocupando esta galería acá? No, a mí no me habían avisado nada Sí, a todo el mundo le avisó, porque acá van a costar una ciudadela Entonces necesitamos desocupar todo esto acá ¿Pero cómo van a hacer eso? Si esto es un lugar santo Esa es la orden que tenemos Desocupar la galería y... ¿Y entonces yo qué voy a hacer? Pues debe llevárselo, si no le metemos los resticos a una fosa común ¿Llevármelo? Sí, señora ¿Usted está loco? No, tranquila señora, nosotros acá le colaboramos ¿Para una fosa común? Sí, señora No puede ser Pero tranquila que nosotros le colaboramos, le entregamos los resticos bien limpios Y nos empacamos en un cajoncito, una bolsita para que usted se los lleve Pero yo creo que te va a gustar mucho Sí, mi amor Ya mañana nos vamos a ver Te amo Tírame un besito Dale Eso... Te voy a tirar uno Te amo Mamacita Bueno, ya tengo que colgar Pásale el celular a la tía para que ella cuelga No, nena, te estaba insistiendo mucho porque es que necesito que me haga un favor enorme Necesito que me preste plata Ay, usted no sabe de pronto de alguien que me pueda prestar No sé, lo que sea, intereses, un prestadiario Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Jasmine, mucho gusto Jasmine, mucho gusto Permiso Gracias, permiso Ono, ¿y no hablas español? Gracias Poco Ya Hola, ¿verdad? Buenas, don Buenas ¿Qué es Roncito? Sí ¿Qué vale esa mediacita que tiene ahí? Esta vale 15 Y la del lado La del lado, 12 mil Y no tiene más baratica Más barata Tengo esta, vea, de 5 mil A ver, yo veo eso ¿Qué tal, hombre? Ey, ¿qué tal, hombre? La de vos a llevar eso a la pelada, hombre? Que está enferma este jarabio, hombre Me la jahate Ya salgo hombre, risajoso. ¡Suscríbete al canal!